Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín acompañado de sus discípulos y de una gran multitud justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba al verla el Señor se conmovió y le dijo no llores después se acercó y tocó el féretro los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven yo te lo ordeno levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo el rumor de lo que había sucedido se difundió por toda Judea y en toda la región vecina palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí nosotros estamos mirando como Jesús responde al dolor de la persona en este caso la viuda de Naín pero ciertamente que no nos quedamos simplemente en el consolar el devolver la vida a mirar que lindo Jesús es muy humano todos esos elementos lo podemos meter y lo podemos reflexionar pero aquí hay algo más queridos amigos Jesús que va acompañado de sus discípulos y va entrando pero al entrar aparece también dice una gran multitud que estaban llevando y acompañando llevando un féretro llevando un muerto era un joven había sido ojo y ven ojo y ven estaban saliendo y Jesús estaba entrando oño y un muetive esto queridos hermanos tiene un simbolismo muy grande ¿verdad? ¿por qué? y porque normalmente nosotros ¿qué es lo que hacemos ante la muerte? y normalmente ante la muerte lo único que hacemos es el el silencio solo la contemplación lo único que nos queda va y la llevamos o más no andén y gatum hay a llevar ella por otra cosa pero ciertamente que aquí en la teología lo que Lucas nos quiere mostrar es que Jesús no quiere que nosotros simplemente acompañemos al muerto sino que Jesús quiere que lo resucitemos y eso es lo que Él hoy nos quiere mostrar y hoy nos muestra con su enseñanza y entonces cuando se acercaba la puerta a la ciudad llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente de lugar lo acompañaba o sea lo único que nosotros sabemos hacer en este caso dentro de nuestra forma de humanidad de consolarnos y consolar a alguien que está sufriendo como esta mujer viuda es acompañar el féretro ir con el muerto ir al cementerio ¿qué hay en el cementerio? muertos ¿qué estamos acompañando y llevando? un muerto nosotros lo decimos luego alguna vez cuando alguien te deja un muerto tengo que levantar un muerto esa es una expresión muy importante que nosotros tenemos que entender ah, mala, muerto y neguave el muerto puede ser tu familia puede ser tu hijo puede ser tu esposo puede ser tu iglesia puede ser tu comunidad puede ser tu país puede ser tu gobierno puede ser tu mismo ministerio sacerdotal estoy muerto porque no hago nada interesante e importante estoy muerto amanó peñan de ya en ondep pero aquí viene dice al verde el señor se conmovió el señor que siempre se conmueve de la humanidad una viuda una mujer recuerden que la palabra mujer en la biblia siempre significa humanidad ajava eva mujer entonces está significando la misma humanidad es nuestra misma sociedad que está muerta diga tú europeas entonces que pasa Jesús nos mira mira la humanidad mira nuestro Paraguay mira nuestra familia o mañana venían de hogar o mañana venían de juventud venían de adolescente venían de tu papá y pobre pobre de esta gente se compadece de nosotros el señor y se conmovió pero Jesús nos dice no llores no llores no llores la humanidad se acercó tocó el féretro y entonces dice detiene detiene a la multitud es decir el señor nos detiene a nosotros y nos dice pepita mina gente pepuapea ve calcula y con la bella página ustedes lo único que saben hacer es acompañar al muerto no saben hacer otra cosa Jesús entonces le dice joven yo te lo ordeno levántate es decir Jesús que le restituye la vida nos está mostrando y lo está haciendo frente a la humanidad levántate y el muerto el muerto se incorporó y empezó a hablar este es entonces el gran milagro que el señor nos pide que nosotros realicemos él lo realiza para mostrarnos que se compadece y quiere que nadie muera como humanidad como familia como grupo como paraguay como gobierno como nación diga estudia lleva la jacopecia muertos cadáveres ambulantes y Jesús después se lo entregó a su madre queridos amigos esto también encontramos en otros pasajes la madre verdad la que genera vida significa eso se lo entregó a su madre es decir Jesús cuando nos devuelve la vida nos devuelve la madre es la comunidad nos devuelve de nuevo a la comunidad porque a su nación a su país a su iglesia así es que queridos hermanos pidamos esta gracia hoy especialmente el señor nos devuelve la vida y nos vuelve a entregar a la madre que es la misma comunidad que nos ayuda para que tengamos vida y vida en el señor que así sea que así sea